Todo terreno, todo terreno Romantic style in the world, en la monarquía Master, Bombo, Gangster El Flex y Nigga en fusión Para la niña más linda del planeta entero Y ese es Nigga Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Hay como que hiciera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tu me enamoraste Es que tu eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tu me haces falta baby de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buen día Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú que me haces soñar Tú que me haces soñar Que a las estrellas llegan Con solo pensarte baby Tú que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro baby Tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo en mi canción no existen Me muero por llamarte Desde que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero Luis Alonso DJ Nadie te amará Como lo hago yo Quien te haga subir al cielo Con el abrazo más sincero No Quien te besará Como lo hago yo Nadie te hará el amor Con tanta ternura como yo Oh, 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 oh No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, 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 oh No, 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 no No lo creo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Y tú Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme Es un lado de egoísmo y no te culpo Así falta dos pa' amar y solamente soy yo Huele mucho pero huele a mi amor Lejos Esto no puede seguir Lejos Muy lejos Pero nadie te va a amar como yo Oh, 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 oh No, 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 no Imposible Pero nadie te va a amar como yo Oh, 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 oh No, 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 no Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir DJ Luis El menor Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso Que yo te extraño mi vida Eres la única mujer Que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste Mi amor Yo no tengo vida Y siento que yo me muero En esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Y sin algo te he fallado Solo te pido perdón Solo te pido Que te pongas en mi posición Y que escuche claro Lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Amor te extraño Tanto Que no sé ni qué hacer Baby regreso Voy a enloquecer Pa' darte prisa Tú no puedes ver Que yo te extraño Tanto Que yo no sé Que yo no sé Ni qué hacer Y te sigo amando Igual que ayer Que te vieron Que te vieron Por ahí Que te encuentras Muy bien Y no piensas En mí Sin embargo Yo no puedo Dejar De extrañarte Te tengo Que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses Mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Luis Alonso DJ único y original Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida El curo, mi herido Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo soy mi vida Que curo mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Temprano Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida Que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida Que me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar Y suspirar Ahora soy feliz Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Y me dejes en paz Hoy hay otra en mi vida Ya tengo a otro que me hace horrible Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahí hay otra en mi vida Que duro mis heridas Me devolvió la alegría Que daba por perdida Da la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Ya tenés la vuelta, ya no regreses Porque mi amor, tú no me estás Ya tenés cuatro, que si me quieres, no fuiste un tiempo de mala suerte Da la vuelta y déjame en paz, de ti no regreses Porque mi amor, tú no me estás Ya tenés cuatro, que si me quieres, no fuiste un tiempo de mala suerte Tu mentira y tu engaño, ya yo lo olvidé Ahora hay otra en mi vida que me hizo entender Que las cosas no son papi como la predicaba Y callándolas armando, esa era tu jugada Pero bueno es el tiempo, yo sí te olvido Aquellas cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar, lo que yo pasé Y te arrepentirás por no haber sabido querer Ahora hay otra en mi vida que me curó mis heridas Me devolvió la alegría que me daba por perdida Ahora hay otra en mi vida que me daba por perdida ¡Pase! ¡La abuela! ¡Tembra! Ahora solita La factoría Panamamusic.com.pa El sello que pesa nuevamente Panamamusic ¡La abuela! Solita Amiga Todo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga Cuéntame lo que ha pasado Me preocupa porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Por mí con tu marido Cuando me haces esto a mí Yo nunca esperé sobre ti Y quiero que Te quedes con él El reto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer El favor es mi amiga Y nunca quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice En un momento me deje llevar Eres una descarada Calla Pero no quiero irte No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que Te quedes con él El reto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer Porque tú eres mi amiga Y nunca quise traicionarte así Amiga es la que te honra Amiga es la que no daña Amiga es la que te estima Es la que nunca te va a traicionar Amiga es la que perdona Lo que le duele en el alma Amiga es la que olvidar Y te regala otra oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Me desquise por lo que yo hice En un momento me deje llevar Eres una descarada Cállate no quiero irte No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Nuevamente La factoría La oficina Dembra DJ Kray DJ Luis Alonso Tuélale a quien le tuela Tuélale a quien le tuela La gloria que Dios te lo oí Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Los dos salgo de la casa Me preguntan por ti Esa persona que me encuentra De ti tiene que hablarme Quisiera concentrarme En la mente veo dejar Pero no puedo olvidar color Ay mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser me extraña Mi cama huele a ti Ay mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser me extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel A tu perfume de miel A ti Tienes a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel Soy un guileno Lo que miento como las al viento Respira tu aliento Yo que trato de olvidarte En mi mente no puedo arrancarte Esa es la final para esto que siento Que no quiero regresar a tu amor Pero cuando te encuentro Entiéndeme Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No puedo escapar de mí Siento tantas cosas por alejarte de mí Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé DJ Luis Alonso Yo sufrí y lloré y sufrí y sufrí pensando en ti Yo lloré y lloré y sufrí y sufrí porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Yo sé que a ti te duele Porque todavía tú me quieres Por ti siento lo mismo, nena, no te desesperes Tú temeres Sé todo mi amor que más tú quieres Te doy todo mi cariño Guatati, pa' ti se muera Así que, ven pa' acá, vamos a empezar Ese romance que todo el tiempo tú extrañaba Y ahora en adelante sentirás tranquilidad Porque a tu lado con muchas ganas voy a regresar Para recordar tantas cosas, esposa Cuando yo me daba la comida y cae en la boca Tú mereces a papi, sirve un traguito a la roca Va a ponerte esa brosa y conmigo empieza la masa Mami, tú eres fogosa y eso a mí me gusta Pero yo seguro que no te cambiaría por otra Mientras haya chimica, nuestro amor durará Nadie en este mundo nos podrá a nosotros separar Nadie me va a separar de ti Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Guatati, guatati Aún te amo Ay, lo vi, me, lo vi Buscando entre mis fotos vi un retrato Y una carta que escribiste para mí Ya no pude contener mi llanto I'm sorry, baby Asustada en mi cama, pensé en ti Guatati, 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 guatati Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Guatati, 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 guatati Perdóname, perdóname Solamente tú era mío Guatati, 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 guatati Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, dame compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte Sin parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré Con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos a darnos Mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a regar Yo te amo Tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amar Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte Fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder Luis Alonso DJ Una vez y otra vez Quiero tenerte Fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder 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 ¡Ready! ¡Ready! ¡This is Eddie Loma!